Papi, estamos en el de hoyo y todo el mundo me escribe que si hacemos otras cositas, pues tú sabes qué, todos los viernes vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un special edition y hoy tengo a... Joel Contreras Joel les va a dejar un mensaje En Córdoba, Argentina, se intenta asimilarle a un crimen atroz que nadie entiende Joaquín Sperani, de 14 años, apareció muerto el domingo en una casa abandonada a 100 metros de su escuela Poco después, su mejor amigo y compañero de colegio de solo 13 años confesó ser el autor del asesinato Ambos adolescentes eran mejores amigos en la escuela Vamos a ver, qué tú piensas de este crimen, tú crees que porque tú no fuiste la responsabilidad a ti te exime O tú no sabes que las canciones son de gran influencia, porque tú crees que en TikTok por la música se crean tendencias Porque la música va directo al corazón y al alma, porque en ella hay un poder para brindarte calma Sin embargo, si la usas a tu conveniencia es que no te importa Si con ella envenenas la inocencia de los niños que te escuchan, de la gente que te aclama Pero qué importa eso, lo importante es la fama Y aquí seguimos alimentando el egoísmo de la gente Hoy en día es súper mega cool ser un delincuente El amor por el prójimo ya está en cero Aquí soy solo yo, 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 yo siempre seré el primero Y si te atreves a meterte con alguien que yo quiero Prepárate que te voy a llenar el cuerpo completo de agujeros Pero lo más que me impresiona es que la gente cantando En los conciertos esas letras, todo el mundo gritando Y no se confundan que aquí yo no estoy criticando Yo solo estoy trayendo un tema de lo que nadie está hablando Solo pa' que nos sentemos y nos pongamos a pensar ¿De qué equipo quieres ser? ¿Del que hacer bien o el que hacer mal? ¿Del que quiere perrear y todo esto ignorar? ¿O del equipo que intentaría este mundo cambiar? Como Cancelbero, su corazón tucum tucum Cuando por vengar a su hermano también apretó el tucum tucum Y de momento se encontró en un lugar feo ¿Tú crees que eso no va a pasar? Bueno, te diré lo que yo creo Algún día nos llegará el día y todos seremos juzgados ¿Tú no piensas? ¿Tú piensas que eso es una fantasía? Bueno, no me hagas caso, te respeto y aún seremos amigos Pero si estás mal y yo estoy bien Esta canción será testigo Cuando el tiempo te llegue, ¿qué tú crees que será dicho? ¿Inocente o culpable? ¿Cuál va a ser tu veredicto? En mi caso yo lo sé, a mí me dirán culpable Pero en ese preciso momento habrá alguien que por mí hable Y dirá, si él es culpable, claramente eso lo sé Pero por eso descendí del cielo Y la cruz cargué La cruz que voluntariamente yo ofrecí Mi vida para que todo aquel que crea en mí En el día de su muerte Como este caballero, aunque tenga mil delitos A mí me puso primero Invitándome a entrar Para su corazón cambiar Y mi sangre en la cruz, voy a ponerlo en libertad Ok, ya me detengo No quiero que esta canción la malinterprete Y diga que estoy empujándote la religión Yo solo quiero usar la oportunidad de que Charlie Way En su segmento de dojo que me encanta by the way Diste que tú eres una pieza importante Pa' que este mundo eche pa' atrás O que eche pa'lante Pa' que los chamaquitos ya dejen de querer ser maleantes Y que hagan cosas buenas y sean practicantes Oye, ya me propase Sé que tengo que terminar Pero antes te agradezco por sentarte y escuchar Ojalá te haya llegado el mensaje Y esta Navidad Te deseo muchas felicidades Felicidad 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 Que duro, cabrón Que duro, cabrón Que duro Nada papi, gracias a ti por Que duro, que duro Yo el Contrera Yo el Contrera, papi Tengo que hacerlo Opina Opina Que duro Que duro ¡Suscríbete!